Música 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 Vuelve como a los 10 minutos ¿Ahora sí? Entonces me llevo el play Ya, 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 ya Y yo lo saco así Pah Música 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 Se llevaron una caja me guía ¿Cómo es posible eso? Música Música Mira, miren esta caja Quiero que miren esta caja Te quiero conmigo Te quiero conmigo Me veo afuera contigo ¿Tú te veías afuera conmigo? Buenas noches, comienza Amor Ciego 2 En el último capítulo Simón fue eliminado Por decisión de Eliana, Javiera y Jenny El eliminado es Simón Aplaudo de la frisia La partida de Simón provocó alegría por un lado Y tristeza por el otro Nuevamente la mansión se divide Las rivalidades crecen Y poco a poco Una nueva tormenta se acerca Hoy voy a dormir tranquilo Sí, pero también era de esperarse Por una estratégica de juego que lo hicieron Es malo sentirse así, ¿cierto? Es malo Sí No te puede producir satisfacción No te puede producir satisfacción O sea, es como Es maldad, güey, no es maldad Sí, sí, güey Sí, está mal Pero me siento bien Sentir así, güey ¿Qué crees que le haga? Si no me caiga bien Quiero, güey Quiero, güey Quiero, güey Quiero, güey Quiero, güey Pero, ¿cachai? Tienen que comerse Tienen que comerse todo su... Su... Toda su vida Toda su rabia Toda su rabia, ¿cachai? Tú, tú ahí Sí, sí, sí Sí, sí ¿cachai? Eso es lo más charcha Que en el fondo tienen que tragarse Tragarse todo ¿Cachai? Es que no estoy... Para... Que... Entiendo un poco... Lo que... Lo que... Lo que dijiste hasta el mundo Independiente que se haya uno Que gané algo, ¿cachai? Gané un amigo Hoy es un día feliz Soy malo Mañana el café será más rico Y la mantequilla Y mañana es mi cumpleaños El mejor regalo Un placer si me voy a temblar Cuando Simón no te vio la mano Simón Dijo como... ¿Qué pasó? Se quedó como... Uy... A ver si me despello Y me salgo de ahí Del llanto Lágrima Cocodrilo Claro, güey Después de haber dicho Mil y una de cada uno Te quiero, güey Hipócrita Cizañero Mentiroso Carbonero Y realmente todo cae por su peso Está pesadito el árbol Están lindos Están maduros los frutos Hay unos que están Pero así Una pregunta ¿Qué te parecería a ti que hubiera una eliminación de uno de los hombres a través de nosotros mismos? Sería bacán ¿A quién echaría ahí? A Cristian La dura ¿Eh? ¿Por qué? Sería un voto... Sería un voto perdido ¿Sabés por qué? Porque todos los demás votarían por Alex ¿Ah? Ya, está bien Sí, voto por él ¿Cachai o no? Podríamos formar un sindicato Yo creo que sería así como la indiferencia Cuando llegamos a almorzar Lleganos Podríamos decir Podríamos hacer reuniones Que eso uno sepa No Reuniones donde ya Hola Miembros Todo al living uno No, una lista, hacemos una lista Ferenc living uno por favor Negro living uno Pasamos lista Y al final Pongámosle nombre Pongámosle nombre Porque suele mejor todo al living parís No empiezas a pasar todos los nombres Los que no estén en esta lista Pueden retirarse por favor Pongámosle Háganlo en la mañana Hacemos medias de parís Eso Atámosle No hay que ir Allí en el salón Play ¿Te lo sacó? Sí Llegó a la pista y decía Oye Llevan como 3 horas jugando Yo quiero jugar Nosotros Y nosotros estábamos haciendo un juego Y estábamos jugando Un juego Estabamos más avanzados Y además ¿Cuándo vas a jugarlo? No No Si Pero si la película terminó hace un par de horas Más las dos horas que Que duró la película Uhhh ¿Qué salen pa' que tengo? Y dice Bueno, yo también quiero jugar ¿Qué hacemos? Y el Papa le dice Nosotros estamos jugando No sé qué vas a hacer tú ¿Y nosotros van a jugar Y son las 2 de la mañana? ¿Para? 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 Gracias a vos La verdad yo no juego nunca Yo tampoco he jugado nunca Play Yo te juro que el otro no vengo Está bien Está bien Es medio horrible Y te lo paso Sí Yo también podía entrar Un juego de los años Y podía Y se podía jugar Y se podía jugar Y la última vez Lo apagó ¿Lo apagó? ¿Usted lo apagó? Como estaba jugando con Félix ¿Para? ¿Cómo se puede jugar hoy? Si no te pasa a no mirar ¿Para? ¿Para? ¿Qué nos apagó el play? ¿Para eso? Es sencillo ¿Para eso? Entonces con el Papa decimos Bueno, ¿qué hacemos? ¿Fuemos tenis? Pues yo ya, ahora si terminaron No, se están jugando Te lo vamos a pasar después Ahora si Vuelve como a los 10 minutos Ahora si Digo pero Te pegaste en la cabeza Entonces me dio el play Ya, ya, ya Y yo lo saco Con el papa nos largamos a reír Te lo juro por Dios Nos largamos a reír Coño idiota Alex Qué pajarón más grande Dios mío Casi, trazo una nueva competencia por cita les voy a explicar un poco en qué consiste la competencia ustedes tienen allá 10 cajas para armar y 10 pelotas de tenis a este lado deberán armar una caja traerla hasta este costado poner una pelota de tenis una vez que ustedes armen la caja le pongan la pelota adentro deberán amarrar la caja usando un cordel que está acá en la pecera volver con la caja armar una segunda apilarla y así sucesivamente hasta lograr una torre de 10 cajas la que deberán trasladar hasta la partida quien primero logre las 10 cajas con sus respectivas pelotas de tenis es el ganador de la cita de esta tarde muy bien señor todos en posiciones preparados listos ya y Oh, ya. Ya va, ya. Ya caché, ya caché. Ah, no, te bombarde ahora. Oh. Mierda. Soy pavo, pudo. No importa, pero esto está aquí. No tengo esto acá, no tengo esto aquí. ¿Cómo me llevo una pieza afuera hoy, hombre? Está mal armado, hermano. ¿Qué? Está mal armado. ¿Cómo se arma hasta acá? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Sí, va bien. No, 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 no. No va, tiene otro para acá. Aquí. Aquí. Claudio, una caja. No hay ni los más cortos. Ahora sí. Una caja. ¿Por qué? Alex, tu caja está mal armada. Tiene que volver, Alex. La bandida. Mauricio, una caja. Emilio, una caja. Mario, una caja. Alejandro, una caja. Claudio, dos cajas. Cristian, una caja. Karim, dos cajas. Mario, tiene que volver con las dos cajas. Mario, tiene que volver con las dos cajas. Mario, tiene que volver con las dos cajas. Emilio, dos cajas. Mario, dos cajas. El, ahí sí. Mario, dos cajas. Karim, tres cajas. Pero eso se salió de acá arriba. Camara armada. Vuelve a armarla. Camara armada. Camara armada. Malá. Mauricio, tres. Cristian, dos. Emilio, tres. Félix, una. Mario, tres. Me queman más pies. Por tres. Mauricio, Mauricio. Usted lleva la muestra. Sube la oreja. Cristian, tres. Mauricio, la muestra no funciona, no sirve. De acuerdo, ahora sí. Alejandro, tres cajas. Un paladarito para acá. Mauricio, cuatro cajas. Mario, cuatro cajas. José Barranquilla, ¿eh? Félix, dos cajas. Cristian, cuatro cajas. Karim, cinco. Claudio, cinco. Alex, tres. Mauricio, cinco. Mario, cinco. Marín. Relief, tres. Emilio, cinco. Eduardo, una. Claudio, seis. Mario, seis. Cristian, seis. Karim, seis. Mauricio, seis. Mario, siete. Alex, cuatro. Mario, siete. Alex, cuatro. Félix, cuatro. Emilio, seis. Félix, cuatro. Emilio, seis. Félix, cuatro. Emilio, seis. Mauricio. Guilherme. Tienes. Félix. Guilherme. 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 ¿Viste? Karim, 8 Félix, 5 Emilio, 6 Cristian, 9 y va por la última 8, Claudio Mario viene con 8 también De nuevo Cristian, de nuevo Esta está mal puesta Cristian, póngala ahí, está en medio, la cuarta, está mal puesta Mi amigo me van a agarrar por un día Estás viendo en la boca No se me va a agarrar 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 No se me va a agarrarse Estoy contratado Alty洋 21 no Emilio, 8 Mario viene con nueve, Cristian viene con la décima y última caja. Perfectamente apilada sobre la mesa, Cristian, la caja, perfectamente apilada sobre la mesa. Perfectamente apilada, Cristian, por favor, apila de nuevo. Quisito. Esa es tuya, porque yo he hecho dos. Siete, Feli. Esta no es mía, esta resta está mal hecha y le hice mal. Nueve cajas, tenía usted, Mario, nueve. Cristian Karlaski. Perfectamente apilada, pájese de la mesa, Cristian, para contar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez cajas apiladas sobre la mesa. Cristian es el ganador. Yo creo que gané la prueba porque algunos estamos bien parejos en la parte de armar las cajas, pero se demoraban mucho caminando porque trataban de ponerlas rectas y equilibrarlas. Y lo que hacía yo era inclinarlas un poco hacia adelante y aprovechar el mismo impulso de las cajas que se iban cayendo para ir más rápido. Lo otro es que estaba en el carril uno. Era obvio que se me ponía acá en el medio y íbamos a chocar con alguien, como le pasó a Mario y a Claudio. Se llevaron una caja mía, ¿cómo es posible eso? Yo era en mi carril y me chocaron. Me sacaron una caja mía. Lo del enojo de Mario. Tiene que bajarle el perfil porque él venía por mi carril, que era el sexto, y ahí chocamos. Bueno, a mí se me cayó en las cajas y a él se le cayó al final. Obviamente se enojó, pero yo le dije, si tú eras el que iba por mi carril. O sea, la culpa en el fondo fue un poco de Mario, que se equivocó por el lado que tenía aquí, pero nada más que eso en realidad. Pesco las cajas y tenía siete de las nueve que tenía. Entonces no encontraba las otras cajas. Entonces yo le pregunté a Alex, porque vi que Alex, como había chocado con él, también estaba recogiendo sus cajas. Y le pregunté, ¿y esas cajas de quién son? Me dijo, no sé. Entonces no sabía cuáles eran sus cajas. En mi caso, yo sabía cuáles eran mis cajas, porque sabía cómo las había armado súper bien y la forma de anudarla, todo el cuento. La cosa es que no encontré las cajas nomás, porque ahí quedé con siete. Y al final ya dije, ah, tengo siete. ¿Y dónde iba a sacar las otras dos? Así que, adiós mundo cruel. Bueno, Mario, obviamente cuando a él se le cayeron las cajas ahí y a mí también se nos confundieron las cajas, pero yo agarré una caja y él entendió que era una de él. Eso no sé realmente porque parece que la mía, lo que él alegaba, que la mía estaba un poco mal armada. Entonces, esa fue la discusión que yo había agarrado su caja, que es la que estaba mejor armada, pero no más que eso. Mira, miren, miren esta caja. Quiero que miren esta caja. ¿Esto está bien armado? ¿No? ¿Esto no está bien armado? Y se cajeron una caja mía, me hacía amarrar horriblemente. Fue bonita la prueba porque me gustan estas pruebas así que sean armando, no esas cuestiones de ya tirar la argolla, la pelotita o la naranja. ¿Cuándo yo no tengo esa fructería indigna así? Me hacía mucha fuerza esa cuestión. Esta estaba buena porque era como... Estuvo buena. Me hacía el equilibrio, maldito. Bueno, pero será. Otra vez. Otro día tendré que salir con Jay. Bien, Cristiano. En el día de su cumpleaños, lo felicito. Muchas gracias, Bruno. Tendrá su cita. Después me irá con quien va a salir. Por favor, un aplauso. Vale. ¿Sí? Ya. Yo quiero una cosa nomás. Me mandaron para mi cumpleaños la polera de mi equipo en el que juego. Y me dio suerte para ganar. Nuevo horizonte. Vale, compadre. Muchas gracias. Por ustedes. Me alegro. Gracias. ¿Con quién desea salir, Cristiano? Con Eliana, obviamente. Con Eliana, obviamente. Muy bien. Así la hacía con Eliana el día de mi cumpleaños, pero perfecto. Aparte que tengo un regalo que estuve haciendo durante toda la semana pasada ahí para salir con ella. Así que yo creo que no puede ser mejor. Mario lleva embalado, loco, y el Mario choco con este... A vos te notó las cajales. ¡Yeah! ¡Vamos! El Alex lo bota a Marito, y Marito se pasa a mi pista para recoger sus cajas, y yo choco con esto. Me bota a mí. ¡Nueve, j***, una! ¡Nueve, j***, estaba una! Yo estaba... ¡Nueve, j***! Yo estaba listo, j***. A mí se me cayó también. Era la pura vuelta. Después empezó a buscar las cajas y no las encontré, tenía ocho, j***. Tenía siete, siete, j***. Y decía dónde están mis cajas y de repente veo una toda ordinaria, así que está súper mal la armadura. Ah, te la cambió el s***. Y decía, j***, ¿está mi caja? Y no las tenía, j***. Te la cambió el imbécil, j***. Y después adentro las... Soy saco, cariño. Te pegaste el imbécil. Soy agua... ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Te juro, me da pena por la L. Escuchar tanto. Tener que soportarlo de nuevo, si es un pajarón pero de proporciones. Era cero suerte esta, dejando a Gustavo. Cuando uno depende uno, no. Que le hable las mismas tonteras, las mismas estupideces que en Bosnia. Cuando él estaba en Bosnia, ¿cachai? Y tener que soportarlo con el cajón abierto, que es un alfajor mal armado, que no sabe ni hablar. Pero si las cosas como son... Está ahí. Ojalá que sea una cuestión entretenida, mi vida. Quiero salir a pasarlo bien. Tener su minuto romántico, nada más. Quiero pasarlo bien. Yo creo que hasta el Bruno tiene más posibilidades con la Eli que este otro. El que ríe el último ríe mejor. Uno nunca sabe. Era mía esa rueda. ¿Quién más tuvo nueve? El Claudio era el... 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 El Marito. Bueno, a Marito se lo agarraron otra vez. El imbécil tenía que ser poco. ¿Quién? El Marito. El Alex. ¿Le cambió las cajas? Le cambió las cajas cuando se le cayeron. Era la verdad, las mejores. Como se confundieron de caja... Es el... Es el amigo de Mario. Que el Alex le cambió las cajas a Mario. ¿Le sacó cajas a Mario? Las que estaban... En el suelo cuando se le habían caído. Cuando se le cayeron, claro. ¿Agarró cajas de él? Agarró cajas de él las que estaban bien armadas. ¡Polo! Esa es la calidad de persona. Yo di vergüenza, pero lo traté de hacer bien. No me va a estar... Ahí con las cajas. Ni menos a uno sin mi amigo. Mi amor. Perdóname. Me demoré mucho en pillarle la técnica a las cajas. Pa' la otra. Se vuelva loca. Marito. Vengo de primera fuente. Vengo a preguntarte directamente a ti. ¿Cómo fue el tema? ¿Cómo fue el tema de las cajas? Yo venía con mis nueve cajas. Y choco con Alex. Pero, no, no sé. Parece que yo iba a su carril. A ver, espérate. Chocaste con él. Y cuando la recogiste, ¿estabas las nueve? No, me faltaba. Ay, bueno. ¿Listo? ¿Por qué? Obvio que Alex te la robó. Si chocaste con él. ¿Quién más? A lo mejor se perdieron. Se perdieron. Hay que saltar. Se perdieron. Se perdieron. Y cuando choqué. Ya, pero por eso no alcanzaste a agarrar tus siete cajas. Tus nueve. Tus nueve. No, no alcancé. De hecho, encontré una caja que está así, como toda mal hecha. Pero bueno, no sé. Ya pasó, ya. No entiendo. No entiendo hasta cuándo se va a sentar el resto. ¿Por qué se sigue sentando Mario? Porque es cobarde. Porque a Marito. Porque sabe que Marito no le va a levantar al lado y lo va a andar a la cresta. Porque es cobarde. Bueno, ¿sabes qué es si te dice a ti o a mí o a Eduardo? Claro. Será en collera. Esa es la palabra de garro. Por eso tengo que usar en collera. O sea, estrategias para... A ver como... No, ahí claramente no hay amistad. Ahí hay un aprovechamiento. No hay amistad. Podríamos ponernos todos de acuerdo y sabotearle una prueba. Hacer que pierda. A ver qué se siente. Lo sé, ¿no? Yo compadre, sé que... Pa' mí el... Sé cuál es el triunfo pa' mí, ¿no? Que ganas el rally, tío. Ya arce la mina. Sí... No me voy a jajar ahí. Pa' mí ese es el triunfo. Pa' mí también. Si ese es el tema... Entraste acá, entre comillas, ya la experiencia y todo, Pero ella entra en un tema de sentimiento y el de ella y la mina Así es el punto Porque al final cuenta que no hay un premio de dinero, no hay premio de nada Aquí el de ella y la mina Pero, por ejemplo, que yo me fuera ahora con ella Yo no estoy seguro y aceptar nada con ella, entonces para mí es perder Es complicado, pero Tienes que igual tenerlas de ganar, ¿cachai? En ese sentido, por si tiene la elección ella Pero es que yo voy a ir con Mario Ya, pues Y va a tener que elegir entre Mario y yo ¿Y ahí? Mario a lo mejor competes La competencia televisivamente Mucho más fuerte y vamos a ver qué mentalidad tiene ella Si televisivamente o en verdad Sentimentalmente Y vamos a ver por quién siente de verdad algo Yo siento de verdad Y yo creo que lo sienten ustedes también Me han poco atlado a veces con Marito Marito se ha ganado mucho el corazón de ella Y es verdad Pero ¿para qué? A mí me da mucha pena eso ¿Para amigos o para tener una relación de arroz? Es que eso es lo que yo digo Porque podría haber un punto En sincerarse, ¿cachai? No mantener Mantener eso Sino que es sincerar y decir ¿Sabes qué? Por ejemplo, a ti te tengo el cariño de amigo ¡Abrillo! Por ejemplo, a ti, ya sabes que lo eliminaba de vos Y que se tiene que retirar de la mansión Bla, bla, bla Eh, Jenny ¿Cachai? Aquí adelantar la mano a tú y Mario Eso no lo discutimos con nadie Porque él, Alex, no se moja Ni por los concursos Ya, pues, ¿cachai? Él no se moja Y la cosa sería entre tú y... No, vamos a la Javiera ¿Cómo no? ¿Ahora? Sí, sí Me le contó Es un perota de caca Porque, por ejemplo, el mismo tema Ya, Marito Televisivamente, el show Y todo lo que queráis que hace Él se ha ganado más votos Yo siento a veces que es como la semifierta de la casa, ¿cachai? También digo cuentos de Ada Como el débil De, entre comillas, de todos Entre comillas, ¿cachai? Porque yo soy un contador inteligente y todo Pero... ¿Qué va a pasar? Bueno, ya, elija a Marito Tanto inteligente Como lo que pasó Ah, con lo que pasó con... Sí, sí, tenía el... Tenía el... Tenía el... Y ahí elija a Marito y a todo Ja, 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 ja Salgo yo La llamo Nos hablamos Salimos Y nos ven juntos Yo te lo doy por firmado Cuando digas, Javier era el eliminado, compadre Yo estar... Dime tu antecola, no levanta Jiji, ese es el mismo Yo estaré abajo Yo estaré abajo con los bolsos, ya, acá Yo estaré así Que la cática, mire, tiene que... Sí, sí, bueno... Sí, bla, 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 bla Y ni siquiera me decís Me voy a bajar, me voy a estar abajo Miro, quédate ahí, p***lo ahí Quiero ver si sale la... La E... ¡Eli! ¡Eli, asúmate un poquito! ¡Eli! ¡Eli! Me voy a sacar la... Trista de cumpleaños, sí, viste Ahí se lo va a agregar ahí Sí, lo voy a pegar ahí Tú ve, a una te ganas... A una Así, a una, negra Estoy triste, negrita No puedo ¡Eli! Mándale un besito, mi amor Déjame un negra Si podiste, en todas las... No puedo No puedo, me pasó el cumpleaños de Cristian Te juro que no puedo Siento, viste, que voy a embajar, papá Es así Voy a embajar Voy a sacar el cartel ¡Uhhh! Tomoda... No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué hay que hacer? Tiene que llevar esto. ¿Ya? ¿Pris? ¿Ya? Agárralo de por ahí nomás. Y esto. Y yo llevo el resto de las cosas. ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Se cayó un mono, Brunito. Esto va para ti. Aprecable. Mira, primero que todo, yo sé que es mi cumpleaños, pero cuando hago mis cumpleaños, me gusta celebrarlo. Y que mis amigos lo pasen bien. Y como yo supongo que ustedes son mis amigas. Tengo un regalito, primero el de la Javiera. Y todos tienen su significado, ¿cachai? ¿Este es para mí? Sí. ¡Qué choro! Es un sistema solar, ¿cachai? Tú sabes que alguna vez yo te dije que se habrían tenido que alinear los planetas para que pasaran contra nosotros. Yo supe que ahí por ahí, que se están alineando ya Mercurio con Venus, así que falta todo el resto de los planetas. Y obviamente eso no es posible, porque yo tengo un sol que está conmigo en este momento. ¡No! Y aquí está el regalo para la Jenny. A ver. ¿Por qué? ¿Por qué regalo para mí? No, pero es que por lo mismo que dije yo. Ay, qué hermoso. Lindo, la encontró la pareja. Bueno, eso también, porque es tu príncipe azul y cuando lo encuentres, ojalá que te... No sé, si te querés casar, te crees crío. Voy a enamorarme en el... Ay, lo que hizo. Yo sé que queríais mi cuadrito. Ay, obvio. Toda obra de arte. Y ahí está con mi firma de... ¡Qué grande! Mi firma de Picasso. Sí, adelante Bruno, muchas gracias. Gracias. Y este... Ahora lo voy a ir de los pibes. ¿Para mí? ¿Otro más? Sí. Este lo voy a colgar en la habitación. Obvio. ¿Viste el regalo que te he hecho la habitación? Sí, te lo vi, gracias. Es por ancho, pero todo. ¡Oh! ¡Mira! No, bromear lo mismo. No, vamos a... Oye, te dije, ¿te faltaba una letra? No. ¡Oh! Un sol, gracias. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. No, viejo. Cumpleaños, Cristiancito, que nos cumplas feliz. Tres deseos. Tres deseos. Cumpleaños. Ya está bien. A ti. Tú, 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 tú. Cumpleaños, Cristiancito, que nos cumplas feliz. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, caritos! ¡Qué bonito! ¡Mira! Yo sé que a ti te gusta mucho leer y creo que este va a ser el mejor regalo que yo te voy a poder hacer considerando que te gusta leer. ¡Ya! Así que espero que los aproveches y que te cambien la vida. ¿Me pasas mi regalo, Miri? ¡Sí! ¡Ahí está! Gracias. ¡Qué cariñosa! No, bueno, con un abrazo. Venís cómplenme. ¿Entrará? ¿Qué talla? ¿Él? ¿Él? No, estoy flaco. Tú, make me wanna smile and then I like you for a while. No, but you won't let me, you upset me, girl. Capitan futuro, capitan futuro y tremido y lugar. Cuando me acaban las galaxias Siempre ocurre lo inexplica o que El universo no está esperando Y siempre aquí dirás Te siento salvada Ahora, gira ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Por el poder de Greys! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Tu sueño! ¡Tu sueño! ¡Por el poder de Greyskull! ¡Ya tengo el poder! ¡Cállate! 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 ¡Por el poder de Greyskull! ¡Segresos poderes! ¡Estén tu castigo! ¡Vamos! ¡Cállate pa aquí! ¡Thenta, blanco escoguelas! ¡Cállate! ¡No! Cristian, ¿ya sabes que tenemos que ir? Eh, sí. Oye, te llevé estas cosas. Va a ser un poco difícil. No voy a dámelas porque en este momento, Liana, tengo una cita contigo. Nooo, ¿en serio? Acabo de ganar la prueba en la tarde, así que... Así que tenemos una cita bastante buena. Qué bueno. Así que, vamos. Saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez. La llave de mandala se quebró. No simplemente te vi. Quiero que estés tranquila, que no... Te voy a cuidar harto. No me has bajo la banda. ¿Ah, sí? ¿Qué has? Pero contame, no me dejo con la intriga ahora. Bueno, es que lo que hablamos el otro día es igual de Alex. ¿Sabes? Que él no haya... Si es que hay que votar para que tú, si es que alguien de una de ustedes se vaya, no va a votar para que te vayan tú. ¿Sabes? Y de hecho, uniendo todos los votos ya... Alex es buena onda y el otro día hablamos... Yo no sé si él habló con... ¿Qué le dijo a Jenny? Porque habló también con Jenny, habló con todos. Sí, habló con los tres. ¿Y a Jenny le dijo que no se ha añadido? No sé, no sé. Creo que no. Porque ese es el problema. Pero la Jenny debe saber ya. Pero ese es el problema. Sí, porque ese es el problema. ¿Me entendés? Sí. Entonces como que claro, se defienden porque piensan... Sí. Pero es que no... Ahí tú tenés que morir... Morir no más con el segredo de la tumba. Sí. ¡Ah, obvio! Pero escúchame, Alex sabe perfectamente cómo soy yo. Sí. Él cuando me dijo que iba por mí... Hace mucho tiempo... Yo le dije que se lo guarde. Que no se le ocurra decirme a... Que yo no iba a decir nada. De hecho hasta ahora nunca dije nada de eso. Claro. O sea, sencillamente para que no nos pase nada. Sí. Bueno, es que esa es la idea. De hecho nadie sabe. Tú... Bueno... 15 millones de personas. ¡Claro! Y nadie más. Y nadie más. Pero eso es un secreto. Claro, pero es un secreto. Aplausos. Un imperialista que... Olé. Un aborado. ¿Qué tal? ¡Hola, bienvenida! Todos los de los artistas... Un aborado. Un aborado. Un aborado. Un aborado. Un aborado. Un aborado. Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Estás bien? Te quedan... Un aborado. Un aborado. Y aprovechar además de ofrecerles un aperitivo. para comenzar, como para entrar más en confianza. El piscosa huelga es súper bueno. Ya, ya. Con catedrales entonces, ya. Y que lo disfruten, ¿ah? Muchas gracias. Papá, nos vemos luego. Estuvo buena la celebración, me gustó. No me hubiese gustado que hubiesen bajado hablar con todos porque le gustan de los regalos, ¿cachai? Le haría tenido que pedir a todos que se fueran. Así que fue lo mejor. Oye, por ahí si no tenés tanta buena relación con los chicos, igual está. Me habría estado así con la de en alguno. ¿Por qué subís y todo eso? No, es que te digo que se... A par. Porque es como... No sé, porque es como asegurarse, entre comillas, el hecho de darle regalo y todo, ¿cachai? A esta altura ya no hay nada asegurado, realmente. No, porque no, yo sé, obvio que no. Obvio que no, ¿cachai? Pero... Nunca sabe, ¿cachai? De hecho, ahora está se dando cuenta de lo que hay que nominar ahora y... Claro, el peludo. El sobrepeludo. A mí me va a tirar el agua 2, seguro. Sí, yo me hace también. Para mí está complicadísimo. Está complicadísimo. Pero bueno, ¿qué le voy a hacer? ¿Cómo estáis tú de mente? ¿Estáis tranquila? No. No, no, la estoy pasando demasiado bien, pero bueno. Chao, pasa. Medio estresante, como todo. ¿Puedo hacer algo para alegrarte? Está saliendo conmigo, así que eso me alegra mucho. Porque tengo un regalito. Otro más. ¿Otro regalo más? Sí. Este es el último regalo. Este es el último regalo. El último regalo, después de todo el programa. Así que... ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, cosi! Bueno, hay que abrirlo... Dale, ayúdame. Bueno, la partida... ¿Ya? Lo hice yo. ¡Oh, bueno! Lo hice yo. Sos una artista. Total. Ahí dice Eliana. ¿Ah, sí? Con Cristian me sentí súper bien. Hablamos mucho. La verdad que tenemos como mucha conexión. Hay como mucha buena onda. Yo tengo como mucha confianza con él. Igual eso me da lo mismo, Gata. A mí también. O sea, lo voy y me fui y yo. Pero no me quiero elegir. Si no es porque yo. Si te llegas, es ahí. Yo te voy a preguntar. Porque yo no voy a llegar y voy a... Y te voy a abrazar. ¿Cachai eso? ¿Qué? Para mí eso es de amigo. ¿Cachai, o no? Porque sé que iban a bajar a algún momento. Y sé que no te puedo decir esto, ¿estás seguro? Si se va a Eliana, ella me tiene que decir. Yo no ando con rodeos para nada. De hecho, no tengo pelo en la lengua. Se lo he visto siempre. Me tiene que decir que se quedéis conmigo. Y yo lo voy a preguntar. Y si no me lo hice, no me voy. Pero no bajaría a darte un abrazo. ¿Ah, no? ¿Por qué? Porque es la amistad. Un abrazo. ¿Y ahí? ¿Qué harías? Llego y te planto un abrazo. Ah, bueno. Nada más que sí. Ya, ok. Yo nunca había conocido a una mujer como ella. Que fuera bonita, sensual, que sea simpática, que sea capaz de tornar las bromas que le tiro y que aparte me las pueda responder. Que tenga esa personalidad tan fuerte, ese carácter, es muy importante. Yo lo repito. Yo nunca había conocido a alguien así y espero que pase algo de verdad con ella. ¿Qué onda? ¿Cómo viven en el encierro después de dos meses? ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo? Entre nosotros, sin que se entere nadie, yo a veces me quiero tirar por la ventana, ¿no? ¿No hay más? Yo me imagino a ustedes porque son tres, ¿cachai? Yo por lo menos ya peleó, o me río, o leo mis libros, ¿cachai? O hago, o sea, marbalidades, no sé. Pero me imagino a ustedes, ¿cachai? Aparte que a mí no me aspecto están aserrados y... Bueno, y aparte nosotros que tenemos que andar definiendo y yo tengo que hacer como el ángel guardián de todos mis chicos, entre comillas. Yo creo que eso es lo que te consume mucho, ¿cachai? Te hace pensar mucho y te cansa. Me mata. Me mata. Yo creo que eso... Y ahora como está el bloque así entre los dos y yo, aparte, es como... No me preguntes cómo pasó eso. No me preguntes cómo pasó eso, porque yo en la gente tenía demasiada buena onda. ¿Qué? Las luces, pobres. ¿Qué luces? Cámara, las luces. En candela. ¿Sí? A mí me cae muy bien la Jenny. Encuentro con una persona muy simpática y tiene muchas cosas que pegar. Pero lamentablemente creo que la encandila la luz. Me da pena porque es una mujer muy simpática. Y muy bonita. Yo no entiendo cómo, ¿entendés? Yo tenía súper buena onda con ella. Y ahora es como que están las dos así pegadas y... ¿Qué quieres ganar? Entonces lo mejor es matarme a mí. Entre las dos. No es por agrandarme o lo que sea, pero yo soy más grande que ellas dos, ¿me entiendes? Entonces yo la veo como actitudes de chicas más chicas, ¿cachai? Entonces como que... Yo no entiendo. O sea, no. Sí entiendo. Sé que es envidia, ¿cachai? Cómo de haber sido amigo con alguien, puedo llegar a tener una relación que no me hablo, ¿cachai? ¿Con quién? No te voy a decir porque no me gusta decirlo. Bueno. Pero sé que es por eso, ¿cachai? Me envidiarán todo el currículum que tengo hacia atrás, todas las cosas que he hecho. Me envidiarán que me lleguen contigo, no tengo idea, ¿cachai? Pero... Pero cuando tienes, no sé, Mauricio te llevas bien, ¿no? ¿No? El Mauri, ¿no? Pero el Mauri es muy bueno. Sí, pero... Cabro chico. Es como buena de adentro. Sí, sí. Es cabro chico, pero es buena de adentro. Pero es que se puede conseguir. Yo como una mujer no voy a pelearme con una amiga. ¿Y así? Yo creo que sí. ¿Cachai, o no? Para mí la competencia más directa es el Mauro. Porque sé que la Elena tiene un muy buen feeling con él. Que se lleve muy bien. Muy amigo. No sé, quizá puede ser que sea algo más que eso. Y yo sé que es él, pero no hay más. Para Cristian en estos momentos la competencia más directa obviamente es Mauricio. No sé que igual me cega mucho y obviamente es otra competencia directa del TANIP. Que son como mis tres chicos más fuertes en este momento en la casa y con quienes me cuesta mucho más decidirme. Los chicos ya están en la recta final y más que nunca necesitan energía física y mental. Para eso existe Farmaton de 90 comprimidos que alcanza para tres meses. Cada comprimido contiene vitaminas, minerales y su exclusivo ginseng G-115 que aumenta la resistencia al organismo frente al estrés y al cansancio. Recuerda tomar un comprimido todas las mañanas con el desayuno. Encuentra Farmaton en sus presentaciones de 90 y 30 comprimidos y no aceptes imitaciones. Farmaton, más energía a tu cuerpo, más energía a tu mente. De Berringer Ingelheim. Te quiero conmigo. Me veo afuera contigo. ¿Tú te veías afuera conmigo? Aprovecha ahora porque todo, todo, todo lo que compres con tarjetas más en París, Jumbo, Isi y Santa Isabel acumulan el doble de puntos. Usa la tarjeta que te da más puntos. Usa tu tarjeta más. Usa tu tarjeta más y acumula el doble de puntos. Usa Claudia y mi madre, ¿qué es así? Usa la tarjeta más Fissa sí, es el filter de punto. Usa la tarjeta más guisada. Usa la tarjeta más guisa y te da más guisada. Pero lo quiero, ¿cachai? Porque lo quiero mucho, o sea, como amigo, como persona, ¿entendés? Mi persona, una persona increíble. Entonces me da pena ahora cómo están las cosas que no se dan igual conmigo, ¿me entiendes? No tanto con el corazón, ¿me entiendes? Eso es lo que me duele. La mayoría de los chicos que van por mí son como muy sinceros y están como muy enfocados y muy directos y es como muy difícil que cambien de parecer. Entonces, lógicamente, a las chicas les representa una competencia bastante importante y obviamente que son los chicos que quieren sacar, porque son los chicos que saben que no pueden dar vuelta. O sea, Simón se declaró, me dijo que se estaba enamorando de mí y a las otras dos no se les movió un pelo, ¿cachai? Yo tengo súper buena onda con Eduardo, pero Eduardo no se la juega por ninguna de las dos. Yo te puedo decir algo, ¿cachai? Mira, yo me la juega mucho por ti y todo, pero tampoco te puedo mentir. Yo no estoy enamorado de ti. Obvio. No sé, porque no puedo, ¿cachai? Obvio. Es obvio que... Quizá más adelante. Obvio. Aunque me guste mucho, pero... ¿De verdad te gustó mucho? Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, me gusta Cristian. Sí, me gusta mucho Cristian. Es una de las personas que para mí está en la final. Es uno de mis preferidos, lejos. Él le ha dejado muy en claro hoy en su cumpleaños que como que tiene mucho feeling conmigo. De hecho fue como muy lindo cuando dijo, bueno, nosotros nos vamos. Así es como... No, me cae muy bien Cristian, la verdad que me encanta. Mientras más salgáis con la gente, con los que te pueden interesar, ¿cachai? Mejor. Para mí realmente si me llegara a elegir después de haberlos conocido a todos, para mí realmente significaría algo. ¿cachai? Que el hecho de... No sé, de estar con ella es una mentira. Está. Salud. Porque sigas ganando muchísimas citas más. ¿De verdad? Y que sigas saliendo siempre conmigo. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Y porque Dios me sude para seguir teniéndote acá en este juego hasta el final. Gracias. O que lo que dice la canción de que estoy mejor sin condición para que tú te quedes, es verdad. No son las mentiras. Para nada. Bueno, si me voy bien, pues. Claro, irse teniendo lo que uno venía a buscar, igual es ganar. Yo creo que eso es lo que para mí. Y si al final, por ahí no sacando nada del limpio, es como perder, pues. Pero no creo. O sea, no me sirve llegar al final. Con gente que quizás no me importa tanto. ¿Eh? Claro. Yo creo que Liana se sintió bien cómoda en la cita. Contenta por todas las cosas que le dije, porque realmente descubrió que yo he sentado algo por ella. Que para mí ya no es un juego, que se lo vengo desciéndose mucho rato, pero ya hoy día fue como definitivo. ¿Te fuimos? ¿Te querías? No, no. Me quedaría toda la noche acá. Yo también. Yo sigo firme con lo mío, estoy muy tranquila, estoy muy feliz de todo lo que se cosechea hasta este momento. Sé que los chicos que van conmigo son muy leales, eso me llena de orgullo, estoy como súper contenta por eso. Y bueno, que pase lo que tenga que pasar, no puedo hacer más nada. Es que es verdad, porque yo no sé si estoy enamorado, pero un sentimiento que me quiere. Entonces, yo no sé si es que el amor, ¿cómo te lo puedo explicar? Porque cuando me acerco a ella y no sé, pero... Entonces, ¿me tiene mal esta situación? De verdad que no la entiendo. Si bien nunca he sentido esto, entonces no podría decir... Entonces si es amor, pero parece... Entonces... No soy feliz, pero vivo sin él. Entonces si es amor, pero crece y crece... ¿Dónde? ¿Pero tú qué creíste? No sé si es amor, pero lo parece... No sé si es amor, pero lo parece... No sé si es amor, pero lo parece... Pero si es amor, lo parece... No sé si es amor, lo parece... ¡Es algo cálido! ¡Qué rico! Empecé a bollar. ¿Eh? Perfecto. Muy bueno. Si abajo vos no estás muy acompañado, tampoco así que es como parecido. Pero... me haces bien. Soy muy impactado. ¿Eso también? Sí. Me haces bien. Soy un cabrón chico de 15 años. Cuando te veo de repente sí, pero... ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? No sé, pues de repente no sientes cosas. No sé qué cosas. Me gusta que te diga, ¿eh? ¿Eh? Ay, no sé. Me gusta salir contigo. Viviarte y todo eso. Muy bien. Y reírme y pasarlo bien contigo. De hecho, lo que a mí me gusta de acá. Que no fuera por eso no... No hay sentido. Te deseo toda la suerte del mundo y que te sigas ganando un montón de citas. Me gusta el montón. Te lo haces con ti. Te lo haces con ti. Me haces con la otra. Te lo haces con la otra. Ya, cuida que me gusta de él. Ya. Ya. Chao. 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 La media escena, madre, ¿cómo te fue? Bien La media escena Ahí dijeron, el cariño, dijo, estoy picado, dijo ¿Por qué vos venís con Ruch? ¿Qué vas? ¿Dónde? Mejor esto Se acabó, se acabó Ya, está listo, ya se aparejaba La huevada quiere sacarte que hice y lo está haciendo Está ahí cayendo en su juego no más ¿Cachai? Tenés que ponerte a pensar quién es más pavo, tú o él Está pegando cada es un tú, te lo curáis Quieren sacar y quitar pavos, piensa, ¿no? No, aquí no tenés juego, ¿no? A parte que no lo... ¿Qué es? Eh, pasado perfume, qué rico Claro Eh Si la p*** nos va, nos da ni una p***, chai, chao, loco, por favor, mándame la ch***, irme digno, con una nominación, listo, chao. ¿Pero de qué irse digno? No, me quería ir destrozado, ¿me entendió, no? Pero es que a eso vinimos, todos sabíamos lo que nos exponíamos, a lo mejor algunos no los pueden llegar de mejor manera, algunos no los pueden llegar de peor manera. Pero todos sabíamos que en algún momento ya, ¿cachai? Si seguís cayendo en el juego, de que hay, ponerte más celoso, y patiar puertas, y romper ventanas y tal, nada más te calentás, hay que ser más inteligente que pase. ¿Yo? Muy buena. Hasta yo me siento romántico. ¿Usted? Hasta yo siento la atmósfera del amor. ¿Cantaría el día de Menomino? Me encantaría, güey. O por lo menos va a demostrar en la prueba que no estoy jugando. No sé qué, yo creo que va a ir ese, el Cristian, con el Alex. Uno de los dos va a nominar Javiera, uno de los dos. Seguro. Y uno de los dos va a votar por él para que se vaya. Ese, ese es tan doble, es tan falso. Ese es el Alex. Falso, güey. Maldagoso. Yo creo que la Eli también lo va a echar, güey. Maldagoso, mentiroso, es un trastorno de todas. ¿Qué hay que dar para la gente evangélica? Eh, guay, falso, güey. No sé qué pintura le da a este tío, güey. No sé. Depende de la pomada, güey. Es un pomadero. Es un pomadero. Depende de la pomada, güey. Te juro que si estuvieran conviviendo con nosotros... Claro que le dije lo mismo la Javiera. Un día, compadre. Un día se harían cuenta con él. Un día, güey. Le dije, ojalá ustedes estén aquí un día compartiendo con nosotros. Para que vean cómo es la reacción de la gente acá. No solamente ese imbécil. De varios. Me decían otros también le venden la pomada a la Eli. Otro, ¿cuándo sale, güey? De otro, ¿cachai? Falso. Falso. Te apuesto que no le ha contado a la Eli que no le gustan los gatos. Que odia a los gatos. Otro que no le ha contado. Que no le gustan los cabros chicos. No es que no. Que odia a los niños. Odia a los gatos. Que le apesta a la gente que fuma. ¿Cachai o no? Y la Eli tiene el gato. Le gustan los niños. Y fuma. ¿Cachai? Entonces... ¿Qué onda? O sea... No le dais la pomada. ¿Cachai? Otro. Falso también. Ya, mira. Una ducha y despejate un rato. Ahora puedes escoger la forma de divertirte y pasar un muy buen momento junto a tus amigas. Nuevo Ruta Cocktail Piña Colada y Piña Colada Light. Disfruta su textura suave y su sabor único e irresistible. Todo junto en dos elegantes cocteleras para que elijas la que tú quieras. Ahora estamos más seguras. El nuevo Ruta Cocktail Piña Colada y Piña Colada Light están pensados especialmente para nosotras. Date un gusto. Prueba nuevo Ruta Cocktail Piña Colada y Piña Colada Light. Una nueva categoría en sabor. Te quiero conmigo. Me veo afuera contigo. ¿No te veía afuera conmigo? Siento algo en ti, algo entre los dos. Algo en ti. Algo en ti. No te veía adorante. No te veía adorante. No te veía adorante. Esa es la mejor manera de compartir conmigo. A través de Entel PCS, patrocinador oficial de Alegría de Cirque du Soleil en Chile. Envía Alegría al 4444 o ingresa a iShop y podrás descargar gratis imágenes exclusivas de Alegría. Y al descargar música participas en el sorteo de 15 entradas 2. Entel PCS, vivir primeros el futuro. Días atrás en el programa Encuentro Cercano se determinó quienes compartirían una cita muy especial. Por un lado, por sorteo, la afortunada fue Javiera. Y por otro, el público votó por teléfono celular y eligió a Félix como su pareja. Revivamos estos momentos y compartamos una cita muy reveladora. El día de ayer, en la noche, hubo un nuevo programa de Encuentro Cercano. La consigna fue por cita. Los invito entonces a que vean el siguiente video. Ok, la catonda de amor se viene con estos invitados. Por supuesto, como siempre están con nosotros, Carolina Bastía. Un aplauso para ella. ¡Bravo! ¡Bravo! May Torcini. Sebastián Sancha. Alén Sura por este lado. ¡El buen Vidal! Están Vidal. ¡Angeli Caliño! ¡Gol! 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 Vamos a ver a continuación. Un, dos, tres. Ahí está. ¡Javiera! ¿Sala aparece? ¿Aparece? ¡Javiera con Emilio! ¡Javiera con Emilio! ¡Epa! ¡Ahí está! ¡Javiera! ¡Javiera entonces! Ustedes ya lo saben. Tienen que enviar un mensaje de texto con el nombre del pretendiente que ustedes quieran que salga con Javiera. Una cita individual muy, pero muy romántica. Y el público votó lo siguiente. ¡Emilio! Porque el ganador es... ¡Atención, Alén! ¡Vamos, Emilio! ¡Emilio! ¡Atención, Edmundo! ¡Vamos! El público de encuentros cercanos escogió para que tuviera una cita con Javiera a Félix. ¡A Félix! ¡Vamos! 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 Gracias, papá. Gracias, mamá. Gracias, tío. Tía. Amigos, amigas. ¿Dónde está la criptima? Bueno, Félix. Los felicito nuevamente. Muchas gracias. Y le doy cinco minutos. Prepárese que sale de inmediato a la cita. ¡Vamos! 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 No, 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 no Nunca había venido El hoyo Chicha, chancho y bibello Buenas tardes Lo más grande que hiciste en la historia Este es el original hoyo Este es el hoyo Aquí es donde te van a comer rico Disfrutar los títulos Comidas chilenas ¿Ya? ¿Te gustaría que tuvieras resistencia? No, si no se lo La ves como antes Tierna y bella Ahora la necesitas mucho más Bueno Perdón la pequeña introducción No, por favor Lo veía muy romántico Que eso es lo ideal Que no se acabe nunca la pasión Se acaba todo Le he ofrecido una chichita Original, rica, exquisita, dulcecita Lo ideal aquí para Javier a usted Con sus maridos Y Feri Tiene que sacar La cara para los hombres ¿Fondo blanco? El siempre que se hizo sin límites Sería hasta el dedo chico El primero y después ya va a tenerlo para usar Oye, mi rato Le Jaime Le Jaime Me merece por la vida Está muy, muy rico ¿Cómo está? Lucecita Vamos muy temprano Si no puede ser un golpe tan fuerte ¿Usted nos dijo que nos tenía una actividad? Me gustaría ir más a la actividad primero Para que venga con más ganas de comer Ya O sea, nos tomamos esto Vamos a la actividad Y después lo está Ya Yo lo voy a estar esperando ¿Cómo te gusta? Muchas gracias Gracias Los dejo que se sigan mirando A los ojos Que se lo hicieran Gracias Vamos en la vida Pensé que el público iba a votar por Félix Pero me encanta Creo que la gente se tiene que dar cuenta Normalmente como es Félix Una muy linda persona Sí, tengo claro que actúa todo el rato Y que de repente quizás Le gusta armar mucho conflicto Pero en el fondo Es muy tierno Y tiene muchas cosas que entregarme a mí Y yo siempre voy a estar para defender De alguna u otra forma Igual me sorprendió que el público Me haya elegido Pero creo que también es una reacción A los sentimientos que son de verdad Para que nos sigamos conociendo Para que nunca me dejes de mirar como me miras ahora Para que no se te olvide ir a saludarme a la ventana Porque de verdad que eso me hace muy feliz Y... Porque lleguen más chocolates Ya, no es malo No es malo No, no La cita de hoy fue aquí en El Hoyo No lo conocía Feliz de haberlo conocido De haber tomado chicha en El Hoyo Así que, no Increíble A ver conmigo acá Y... Y me decimos La verdad es que Más que el lugar Yo creo que la compañía Es... Lo mejor ¿Qué te conquista? ¿Qué te mata? A ver, que me mata Me mata Que me mienta, ¿no? Creo que eso... Obvio Me decepciona mucho la gente Me desilusiona mucho Creo que En verdad yo para poder estar con alguien Necesito sentir admiración por esa persona ¿Cachai? Que eso yo lo encuentro como fundamental En verdad para poder estar con alguien ¿Cachai? Que haya sinceridad Necesito un hombre inteligente Para poder yo estar aprendiendo constantemente O sea, yo igual Para tener 20 años ¿Cachai? Igual yo creo que tengo las cosas súper claras ¿Me entendí? Y eso yo necesito un hombre Que en verdad él también las tenga Y así como yo las tengo Quizás que Que él de repente igual Me aterriza de cierta forma ¿Cachai? Es inteligente Es muy viva ¿Ah? Pese a su corta edad Es muy madura Es muy linda Tiene una mirada Muy penetrante Muy... Que me llega ¿Qué prefieres tú? Una persona como Mario, por ejemplo Que es... Que es mucho más ingenuo Que no tiene tanta experiencia En relaciones de pareja ¿No? ¿Ya? Y que en el fondo Tú podés ir aprendiendo junto a él ¿Ya? O... Un hombre más de edad O como Alejandro ¿Y cómo es Alejandro? No sé Estuvo casado Por cinco años Tiene un hijo Una hija Entonces Y vivió con su señora Digamos Entonces más Ya tiene Tiene Ese trecho recorrido Sí Es que sabes que es súper difícil En verdad Porque Si me personifica Hay algo ¿Cachai? Yo a Mario Por lo que conozco Él Me encanta Lo encuentro Demasiada buena persona Encuentro que Es muy dulce Muy preocupado Muy buen amigo Creo que tiene demasiadas virtudes Pero Alejandro Tiene otras cosas Que también me gustan ¿Me entendí? Entonces para mí Es como complicado Yo creo que Más que decirte Qué cosa me acomoda más Es algo que se siente Y que no lo podés controlar ¿Me entendí? Porque obviamente Si me poní ese ejemplo Prefiero a alguien Con el que aprender juntos ¿Cachai? Con el que vivir Toda la experiencia Al mismo tiempo ¿Cachai? No sé O sea Si me poní ese ejemplo Prefiero El número uno ¿Cachai? Pero es algo Que se siente ¿Cachai? Sprite tiene algo Que decirte La envidia sana No existe Sueñas con lo que Tienen los demás La polola del amigo La bicicleta del vecino En fin La envidia Te quita el sueño Así que mejor Anda por un Sprite O Sprite cero Y gana esas cosas Que despiertan La envidia De tus amigos Busca bajo las tapas rojas Y podrás ganar Una moto a la semana O uno de los increíbles Celulares Sony Ericsson Walkman W380 Todos los días Seguro que si te sale La tapa ganadora Todos te dirán Lo contentos Que están por ti Pero tú sabes Que la envidia sana No existe Sprite Las cosas como son Gracias Gracias Ya puh Si se lo va a mandar Se lo va a mandar Claro De eso Lo va a dar Oye ¿Qué le dijiste a la Yenne? Algo mío Ah sí Muchas cosas No pero algo importante Que yo tenga que saber Que si te va yo me voy Ya Ya Sí es súper importante Pero hay algo también importante ¿Más importante? No sé si más importante Pero sí que me ¿Qué? Me dejó pensando ¿Qué? Algo como Que si era necesario Votarme Lo voy a hacer ¿Qué? Sí obvio que se lo dije Ya pues Es que no es tan obvio Porque mira Te estoy preguntando Y no me lo dijiste No pero Es que para mí No es tan importante No es tan relevante Ya porque no es tan relevante Porque sé que no te va a ir Ya pero ¿Por qué dijiste eso? Porque no sé No no sé Está bien Si ya eso Yo no lo cuestiono No pienso en eso Pero ¿Por qué dijiste eso? No preferís que Que vayamos acá Y que acá No ¿Por qué? Porque tal como te lo dije En algún minuto Hubiera preferido Un millón Quinienta mil veces Haberte conocido afuera Pero quizás afuera No nos íbamos a conocer ¿Por qué no? Porque Tenemos igual De cierta forma Otros estilos de vida Que yo no estoy diciendo Que no se compartan ¿Cachai? Pero tenemos Otro tipo de amigos ¿Cachai? Vamos a otro tipo de carrete Yo trabajo Estudio todo el día ¿Cachai? Tengo muy poco tiempo Para carretear ¿Me entendí? Tengo como otras prioridades Quizás que tú En este minuto No las tení ¿Y yo carreteo todo el día? Esa sí que está buena No Ah, carreteo todos los días No estoy diciendo eso Pero sí estoy diciendo Que yo tengo otras prioridades Que quizás tú En este minuto No las tienes Pero estar acá Igual es entretenido Sí No deja de ser una experiencia Obvio Que yo la quiero vivir Yo creo que a Félix De cierta forma Le pasa lo mismo que yo Yo siento que es todo Súper recíproco Los dos nos ponemos nerviosos Que los dos nos extrañamos Yo siento muchas veces La necesidad de verlo Por último Que él me salve Y yo siento lo mismo De su parte Es difícil para mí Es difícil No Porque en verdad Puede ser mucho Pero mucho más fácil Mucho más fácil De lo que yo creo Puede ser ¿Sabes qué? No, no sé Ya Yo cuando tú en ti Confío así plenamente Ciegamente así Todo lo que tú me digas ¿Qué? No sé No sé Yo me lo cuestionaba Pero no sé Confío mucho en lo que tú me decís Y no No quiero desilusionarme nunca Y no creo que pase También confío mucho en Emilio Mucho, mucho, mucho Yo sé que en verdad Todo lo que siente Que me encanta que me lo diga Lo siente de corazón ¿Cachai? Y también confío en él En Eduardo también O sea, yo no sé Si le gusta Eduardo En verdad No estoy ni ahí con eso Ya, pero Ya, no Dale, dale Yo no sé si le gusta Pero yo en verdad Siento que Que tenemos muchas cosas en común Y lo pasé muy bien Y creo que tengo que seguir conociéndolo ¿Cachai? Eduardo te va a bancar a muerte No lo sé En verdad Yo lo sé Pero es que eso Yo no estoy segura Pero en fin, lo da lo mismo Prefiero que no me diga y nada No, te lo tengo que decir No, porque yo no estoy pensando en eso Yo lo que digo todo el rato es cierto Yo en verdad Quiero quedarme Para pasarlo bien Cachai Sin pensar en que un juego Estoy con... En verdad que disfruto todo el rato Yo me morí a ganas de verte ahora Y por eso me sorprendí cuando Cuando te vi Siento que es muy honesto conmigo Muy sincero Y que todas las cosas que me dice Las dice De corazón Y yo por lo menos Las cosas que Que le he dicho También han sido corazón Y... Y nada Y creo que Esto Está recién comenzando Me gustaría que pasemos a las actividades ¿Qué serían los ideales? Ya, por favor Si ustedes gustan Dejemos esto acá Por ahí Yo siempre voy atrás Ya, con cuidado ¿Ah, sí? No, veis usted en el título No se preocupe Ya Ve para que le enseñe aquí a Javiera Cómo son las pichangas tradicionales Y espesitas en el hoyo Claro, cuando se use Estas pichangas son originales Digo Porque nosotros somos Los inventores de estas pichangas Pero aquí el maestro Lo va a dejar en buenas manos Ojo, Gonzalo Te voy a estar mirando No, te tratéis de pasar de esto Yo no, a mí no me tenéis que cuidarme Porque yo ando con el Félix Ya sería la cosa Ya, y a Félix Oye Te extraño Contigo Mucho ¿De serio? Mucho Me extraño Mucho Te necesito acá Lo más que necesito acá Te necesito conmigo ¿Verdad? Uy, mamá Te doy besos todo el rato Que fresco ¿Está bien, po? No ¿Cómo que no? Oye, tú te la tenés que jugar por mí Todo el rato ¿Quién va y preguntarla por el cuarto? Ay, ay, no me la juego ¿Por qué? Espero que sea así Yo sin decírselo Que la he extrañado un montón La he echado mucho Y menos Me hace falta Que me dé un abrazo Que me mire Que me lo diga ella Que es como Lo único que espero Es que De su parte Sea tan real Como lo que siento yo Es lo único que quiero No, es que estamos súper entretenidos Disculpe Nos vamos a estar enamorados Pero no están ahí Con el tipo de competencia Lo que vamos a hacer Aquí Las pruebas Que habíamos programado Estamos tan emocionados Y Toma tan Me está dando hasta envidia Vamos a pasar al sector de La comida Que sería lo ideal Ustedes síganme No hay ningún problema ¿Ya? Pero lo veo tanto Ya me están desesperando Entonces vamos Lo siento, lo siento La conversa está muy buena Espectacular Lo que más me gusta de Félix Yo creo que En realidad no es como una cosa Son muchas cosas Es muy simpático Me da mucha confianza Creo que hay una conexión Muy importante Entre nosotros dos Que no hay ningún problema Que no hay ningún problema Me da mucha confianza Con la Javi me pasa de todo Me gusta, me encanta, ella me cayó del cielo, siento que yo podría fácilmente poder, fácilmente podría llegar a enamorarme de ella. Y aquí está lo mío. Esto es la réplica. Mira, lo primero es un torremoto, y después viene la réplica, que sería para usted. Y para Feli, le tenemos aquí el rico torremoto. Vino mi peño con el aire de la espina. Para que llegue amorosa la mansión y no vele con nadie. Este calma las pasiones. Por favor, disfrútenlo. Muchas gracias Marambio. Muchas gracias, es un amor. Creo que la Javi de a poco podría ir encantándose conmigo. Precisamente porque no hay mentira, no hay rollo, no hay doble lectura. Sino que todo es muy directo, todo es con la verdad de frente, todo es transparente. Y yo creo que con, yo creo que las miradas no mienten, no se puede mentir. No, de verdad. O sea, cero posibilidad, que alguien hable mal, entre el respeto, que lo has comido, o por lo menos que yo me entero. Cero posibilidad, no existe. Lindo. Te quiero conmigo. De verdad. Ese es mi problema. Por eso mismo, precisamente por eso. Porque yo te veo acá y me veo, me veo afuera contigo. ¿Tú te veías afuera conmigo? Sí, pero no. Porque sí, cuando llegué me apestaba, ¿cómo era y cachai? Por lo que veía en la tele. Y sí te estoy conociendo y me encanta. Y transformaste todo ese, o sea, por decir una palabra, odio a gran amor, cachai. Lo que pasa es que tú me conoces solamente por lo que he visto. Sí, pues obviamente. Pero no es que es solamente lo que yo he visto en la tele. Sino que... Afuera todo es mucho más lindo. Sí, sí, yo sé que es mucho más lindo, pero... No, mucho más lindo, de verdad. Yo con Félix me siento súper tranquila, súper relajada. Como que todo fluye. Me dan ganas de reírme todo el rato, de mirarlo, de abrazarle, de besitos. De decirle que... No sé, de cosas lindas, en verdad. Creo que él hace que salgan muchas cosas buenas de mí. Y creo que yo también a él. Y tiene muchas cosas buenas también para hacerme feliz como mujer. Pero... Pero tiempo al tiempo. Y lo estoy conociendo y lo paso muy bien. Ya. ¿Vamos? Vamos. No. No. Ya, pero vamos, pero súper lento. Sí. Ya. De hecho, vamos a conocer el local. Y no conocemos el local. Te invito a conocer el local. Démosle continuidad a esto. Vamos a conocer el local. Marambio, la cuenta. Ya, ridícula. Vamos a conocer el local. No hay nada que me gustaría más que salir de la mano con ella. Ya sea al final o mañana, pasado. Me da lo mismo cuando sea. Pero nada, nada. Nada de esto sirve si yo no salgo con ella acá. Oye, lo pasé muy bien. Yo también. Oh, lentito. Lentito, me imagino sacarlo. Lentito. Lentito, me imagino sacarlo. Lentito, me imagino sumamente. Yo también. Yo también. ¡Muy bien! Hay tu pauta Gracias Porque es ridículo Gracias, de verdad Se lo va a vender, se lo va a vender Claro, el beso lo va a dar Te juro, tu foto la va a ser... Te juro De verdad, te lo juro Bueno, después cuando estoy afuera Voy a poder ver A ver, voy a vender Yo deliro, yo no me acuesto Te lazo también Entramos, por favor ¿Me siento frío? ¡Bruno! 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 ¡Venga, ven! Bueno, podríamos sentarnos Pero es que es muy bajito Si nos sentamos ahí Ya, sentémonos ahí Si alguna de las cosas que te he dicho fuera mentira No me eran elegido ¿Tú crees que alguien me miente? Por lo que hablamos hoy día, yo creo que sí ¿Sabes qué? Que como que me cuesta creerle un poco Alejandro ¿Qué es eso? Yo creo, es muy rara, es que me equivoco en realidad Que a él le gustaba la Eli Y yo le pregunté en la cita Exacto ¿De hecho él siempre ha dicho que iba por la Eli? Bueno, a mí nunca me había visto Pero yo le pregunté a él Me dijo No, en verdad Hay buena onda Pero sería Y no sé si creerle eso ¿Cachai? Me decía todo el rato que No sé, que yo era como súper coqueta naturaleza Y como súper linda Y no sé qué Como cosas así Y pero en verdad no sé si lo decía como Porque lo siente o en verdad Porque quiere estar acá ¿Cachai? Porque yo obviamente que quiero que esté bien la Jenny Que es como mi partner acá adentro Pero también quiero que esté bien la Eli ¿Cachai? Y si hay alguien que en verdad está jugando con nosotras Yo no lo voy a aguantar ¿Cachai? Porque no quiero que me mientan Y no quiero que le mientan a ninguna también ¿Cachai? ¿Pero es 100% o algo que tú crees? ¿De qué rabia? No, 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 a filo No, a filo No, a filo Ah, está en la terraza conversando Voy a empezar a tirar efecto ahora Nadie te va a cuidar Nadie te va a querer cómodo Y afuera más todavía Sí Afuera... Hay un mundo pero increíble Te lo juro Bacán Demasiado choro Te venís rojo de verdad Me encanta Yo me acuerdo de tocar el primer día que yo llegué En el fondo podié pero no tanto No me hablabais, nada No podías Me mirais así como... Que no salía Hace cuando te ponías nervioso cuando hablás conmigo ahora Está ahí tiritando Bueno, lo podemos compartir No se caiga Se vuelva loco El Emilio estaría con dos cuchillos cortándose las penas ¿Quién? El Emilio Sí Estaría así... Así... ¿Cómo agarraría los cuchillos para guardarse? Uno acá y... Uy... Estoy tirito No quiero estar acá Ya, pero no me vayas a estar por eso No, no, no te voy a echar Voy a seguir acá Voy a seguir... Javi, voy a seguir solamente por ti Solamente por ti ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás enojado? ¿No? ¿Por la situación? ¿Por la afuera? Estaban ahí, ¿no? Lo único que te pido con el alma Que cuando estés clara y no sea yo, me lo digas ahí Sí, tampoco Lo único que te pido con un favor personal Porque por tu culpa me siento susceptible Y ahora es fácil echarle la culpa a otra persona Vamos para adentro No le estoy echando la culpa a nadie Sí Pero así me siento, ¿no? Oye, Bruno ¿No te cuidó la casa? No Bueno, aprovechemos, nos sentamos ahora acá Venga, ahora ya lo tengo ¿Qué? No creo que te vayas ahí ¿De aquí? ¿De aquí? De aquí, de acá De acá, de ahora, de todo ¿Qué? ¿Qué? No Paso a mí, la palabra ¿Qué? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. El eliminado es...